Salgo a caminar, y voy buscando algo que me saque de este lugar Y te juro que no voy a ver a psiquiatra, porque los cables los tengo cerca Muy cerca Si te busco te vuelvo a encontrar, si me niego no sé qué va a pasar El remedio no existe, no hay Si te busco te vuelvo a encontrar, si me niego no sé qué va a pasar El remedio no existe, no hay No hay Pero basta No puedo negarlo, esta mujer me lleva, me lleva Mírala, mírala que está pasando Si te busco te vuelvo a encontrar, si me niego no sé qué va a pasar El remedio no existe, no hay Si te busco te vuelvo a encontrar, si me niego no sé qué va a pasar El remedio no existe, no hay Si te busco te vuelvo a encontrar, si me niego no sé qué va a pasar El remedio no existe, no hay Si te busco te vuelvo a encontrar, si me niego no sé qué va a pasar El remedio no existe, no hay Y olvídate de esta ciudad Otro día nos hemos de hablar Por ahora voy a soltar Esta historia difícil de ignorar Solo dame otra, otra vuelta para olvidar Los demonios Los demonios Esos, los mismos Si te busco te vuelvo a encontrar, si me niego no sé qué va a pasar Si me niego no sé qué va a pasar El remedio no existe, no hay Si te busco te vuelvo a encontrar, si me niego no sé qué va a pasar El remedio no existe, no hay 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 Gracias por ver el video.